hola gente youtube espero que estén muy bien aquí les traigo un nuevo gameplay más de un juego random y pues ahora aquí les traigo este juego de where is y pues estoy jugando y pues se puede jugar de dos hasta puedes descargarlo en la app store y se mira muy bueno vamos a jugar y jugar el tutorial ok tienes que poder estar hasta yo aplastar a tu oponente ok me mato yo soy el azul ok que juego tan raro brinca 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 no 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 me pegó con el pie no te pases de lanza otra vez vamos a jugar otra vez una vez más hasta ganar hasta la muerte dale 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 Ok. Ay, no te pases de lanza. Oh, cara. Super cara. Ok. No. Me voy ganando. Ataca, 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 ataca. No te pases de lanza, ya me va a ganar. Ay, no te pases de lanza, si yo también le hice. Ay, no te pases de lanza. Una vez más. Vamos a jugar otra vez. Ok. Eso es una injusticia. Ay, no te pases de lanza. Ay, no te pases de lanza. Ay, güey. Ay, güey. Ah, güey. Ah, Wilson. Ay, no. Me pegué en la cabeza. Tengo oportunidad de ganar. Tengo oportunidad de ganar. Me acabo el teclado. Me acabo el teclado. Dale, dale. Dale, duro, dale, duro, dale. Están paralíticos. Ay, güey. Ay, güey. Ay, no te pases de lanza. Ay, güey. Ay, no te pases de lanza. En la jeta. Ay, ya le agarré el rollo. Vamos a jugar. Última. Es que tienes que dejarle como aplastado. Ay, no te pases de lanza. Ah. Soy muy malo por esto. Ok. Ok. Aquí está. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Ok. Ah. La cara. Ay, no te pases de lanza. La neta. Juego feo. Y bueno, gente. Aquí vamos a dejar el gameplay de hoy. Y pues espero que les haya gustado este gameplay de Wersdium. Y pues... Está muy interesante. Está muy entretenido. Me gustó. Y pues... Espero que les guste. Búsquenlo en el mini club. O Wersdium. Así nomás. Y pues... Soy el GamerHD. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Bye. Y ya. Y ya. Y ya.